Iniciamos con la descripción de esta hermosa casa Estamos en el mes de febrero para que tengan una idea Y vamos a dar a conocer esta propiedad que está a la venta acá en Huayua Comenzamos con la descripción de esta propiedad Que tiene un acceso con un portón decorado muy bien estructurado Y con su protector de agua Así ustedes pueden ver como el dueño ha querido darle ese toque contemporáneo a esta construcción Las medidas son las siguientes Para comenzar tenemos de ancho 8 metros y de largo tenemos 21 metros Así que esta propiedad las dimensiones son 8 por 21 Comenzamos a ver acá que tenemos el timbre Tenemos acá lo que es el acceso a un vehículo Y si es pequeño caben prácticamente dos Luego acá tenemos la entrada principal Y tenemos esta hermosa fachada Así nos recibe esta linda y hermosa casa que puede ser suya Acá en la bella ciudad de Huayua Tenemos también a un costado Se quiso conservar un árbol de aguacate Así que si usted es amante del aguacate Mire ya va a tener acá la cosecha lista Para que usted venga a disfrutarlo Bueno comenzamos también con la descripción de algunas medidas Es un bien inmueble construido al 100% todo Así que vamos a comenzar con la descripción de la cochera Que tiene 5 metros de largo por 5 metros de ancho Y ustedes pueden observar que le ha colocado estratégicamente unas líneas decorativas A lo que es al adoquinado También la construcción es de ladrillo ¿Verdad? Visto no es construcción de bloques sino que es de ladrillo Y eso hace que la presentación de esta casa sea aún más vistosa Solo es de que el nuevo dueño quiera darle una pulidita o barnizarla Luego de la pulida obviamente barnizarla Así que ustedes pueden ver acá que tenemos un lugar acá Un lugar de estar que también tiene su tragante de aguas lluvias O también si desea conectar algo Aquí tiene estos conectores ¿Verdad? Para conectar cualquier dispositivo eléctrico Así comenzamos la descripción de este video Acá en Huayúa con esta hermosa casa recién construida Ya lista para habitar Te saluda Jason Galvez Acá en Quien Compra, Quien Vende y Quien Renta Tenemos también acá lo que es la parte del corredor Cuyas dimensiones son 5 metros de ancho Más por 8 metros No, 5 metros de largo, perdón Y 8 metros de ancho Los muebles son nada más de carácter ilustrativos No están incluidos en el precio final de la venta Así que nada más estamos dando a conocer la casita ¿Verdad? Que usted puede ver fácilmente que no ha sido habitada Pero sí está a la venta Algunos detalles amigos como es el tema de la humedad Pero es debido al clima que acá se da Es un clima fresco y húmedo y es un lugar muy 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 privilegiado Bueno y llegó el momento para dar a conocer Cómo es el interior de esta hermosa casa Sin antes ustedes poder apreciar acá el piso decorativo Que tiene la parte del corredor Luego de apreciar el corredor con este tipo de ensilado Que es tabla roca Y tiene distribuido 3 lámparas en sus techos Para una mejor iluminación por las noches Así que llegó el momento de ingresar Y conocer más a detalle Cómo es el interior de esta casa Que está lista para habitar Para comenzar tenemos acá lo que es el piso de cerámica Con una simulación de madera Ahí ustedes pueden notar Ya simulando troncos de madera Así es la parte que estamos viendo Y que en estos momentos vamos a también A dar a conocer cómo es la zona del comedor Los muebles están de carácter ilustrativos Nada más Solo se está vendiendo la casa Así que la parte del comedor Tiene 3.25 metros cuadrados ¿Verdad? Y también acá están colocados estratégicamente Algunos tomas Para que usted pueda conectar Su televisor o equipo de sonido E incluso acá estamos viendo Que tiene la conexión para cable En las tres paredes Están los conectores Debidamente estratégicamente colocados ¿Verdad? Ya poralizados Como lo están ustedes viendo Luego de dar a conocer esta área Que también tiene ventilación hacia el corredor Ustedes tenemos acá el diseño Que el actual dueño quiso hacer Que se ve muy bonito Muy elegante Que es la parte de la cocina La cocina tiene aproximadamente La dimensión de 3.50 metros cuadrados ¿Verdad? De igual manera La cocina y la refrigeradora No van incluidas En el precio de la casa Pero acá podemos ver Un poquito más de detalle Cómo está el desayunador Y esperamos que les guste Este concepto de modo abierto Para que dé mayor amplitud Y obviamente ventilación Este ustedes pueden ver Es una No sé si es imitación de granito Pero si no Ahí ustedes me pueden corregir Pero sí Podemos ver que han hecho Una cocina Que tiene sus conectores Acá debidamente Colocados para lo que son Los extractores de jugo Para cualquier otro Instrumento de cocina Que pueda utilizar Ya acá el espacio Como pueden ver Ya está Ajustado Para la cocina Y para La refrigeradora Acá tenemos Este hermoso pantry ¿Verdad? Que está Acá En forma de L Para que usted Pueda Tener Todos los utensilios De cocina Guardaditos Y acá Tenemos Esto si va incluido Que es el desayunador Con estas Sillas ¿Verdad? Altas Para que usted Pueda disfrutar De su desayuno De su almuerzo O de su cena Si no quiere Prácticamente Comer A lo tradicional Lo puede hacer Ya en el Desayunador Bueno Ya acá Podemos ver También Que está El sistema De iluminación ¿Verdad? Tanto para El comedor La parte central Y la parte De la cocina Así Amigos Comenzamos ¿Verdad? Describiendo Siempre con su Piso de cerámica Y también ¿Verdad? Colocados ahí Más De un toma Por alisado Para aquellos Accesorios Que usted Lo necesita Bueno Tenemos dos Cuartos Lo cual Vamos a llamar El cuarto Izquierdo Y el derecho ¿Verdad? Vamos a Irnos por este Pasillo Que tiene una Dimensión Aproximadamente De 1.25 De ancho Así está Para que usted Pueda ver Y vamos a Entrar ¿Verdad? Al Primer Cuarto Vamos a Entrar Al cuarto Derecho Que este Tiene Las dimensiones De 3 metros Cuadrados Para que tengan Una idea Y tiene También Acá La Parte De la ventana Que conecta Hacia la cocina Para La Ventilación Luego Tenemos acá El switch ¿Verdad? No sé No sé Si es Para Ok Ah Ya se Tiene Doble switch Uno Al momento Miren De Miren Que ideal Es un Repetidor O sea Que si Colocas La cama No te Vas a Levantar Sino Que simplemente Ahí Tiene Tiene El repetidor Para que apagues La luz Central Muy buen Detalle De parte De el Constructor Y acá Estamos viendo El piso De cerámica Que es Simulación De madera Como ustedes Lo están Apreciando Si Como se llama El Diseñador O el constructor De esto Han pensado En muy Buenos Detalles Acá Este cuarto Que Viene Siendo Como el Principal Tiene Acceso A su Propio Baño Así que Vamos a ver Cómo es El baño Y aprovechando Las gradas Del segundo Nivel Se ha Miren Puesto Estas Cabetas Miren Ahí se nota Que está Nuevo Miren De paquete Como usted Lo deseaba Entonces Aparte De eso Tiene También Ventilación Acá Hacia El pasillo Central Podemos Ver También Acá Que Han Hecho Lo posible Para que Tenga La Ventilación Más Adecuada Y Entramos A la Parte De la Ducha Y El Inodoro Acá Podemos Ver Con Este Tipo De Enchapado Verdad Acá Esto Lo ha Dejado Para La Ducha Eléctrica Amigos Así Que Esta Es Para La Conexión De La Ducha Eléctrica Que Es Opcional Ya Que Estamos En Una Zona Donde El Agua Es Helada Así Tenemos Acá También Miren Tenemos Ya Acá Para Guardar El Cepillo De Dientes La Pasta Y Otros Accesorios Y También El Diseñador Ha Pensado Miren En Los Conectores Que Es Y Tenemos Acá La Parte De La Ducha Así Continuamos Describiendo Parte De Todo Lo Que Está Diseñado Acá Y Bien Pensado También Tenemos La Parte Del Inodoro Como Ustedes Pueden Observar Se Ha Aprovechado El Espacio Aéreo Para Poner Cualquier Otro Accesorio Desinfectante Lejilla O Papel Higiénico Y Acá Miren Que Importante Han Aprovechado Este Otro Espacio Para Poner Alguna Toalla O Otro Tipo De Accesorios Para Que Usted Pueda Aprovechar Todo El Espacio Disponible Así Que Estamos Viendo Las Gradas Que Ya La Vamos A Ver Y Tenemos Los Tres Cajones Acá Más Este Otro Espacio Muy Buen Detalle Del Diseñador El Constructor De Esta Casa Que Está Nueva Lista Para Habitar Seguimos Acá En Nuestro Recorrido Que Poco A Poco Vamos Haciéndolo Cada Vez Más Interesante Vamos A Dirigir Hacia El Cuarto Número Dos O sea El Creo Que Es El Derecho Así Vamos Acá Saliendo Y Tenemos También Un Baño Que Este Se Convierte El Baño Social Y El Baño De Acceso A Esta Segunda Habitación Así Que Vamos A Ver Como Aquí Han Cambiado El Tipo De Piso Cerámica Y Tenemos También Una Conexión De Ventilación Acá Hacia El Comedor También Este Es Otro Repetidor Miren Verdad Aquí El Único Detalle Amigos Pero Es Algo Cosmético No Hay De Que Preocuparse De Que La Pared Está Un Poco Húmeda Verdad Como Ustedes Pueden Ver Pero Es Por Cuestiones De El Clima Acá Puede Consultar Con Alguien Para Ver Cómo Se Puede Aplicar Un Tipo De Pintura Que Pueda Sellar El Hongo Hay Pinturas Especiales Pero Esto Se Puede Solitar Fácilmente Así Que Nosotros Somos Objetivos En Esto Para Que Ustedes Tenga La Valoración Correspondiente Acá Las Dimensiones De Esta Segunda Habitación Son Idénticas A La Primera 3.25 Metros Cuadrados Tiene Toma Corriente Acá Tiene Toma Corriente Acá Y El Switch De Encendido Y Apagado Y Tenemos Acá Obviamente La Luz Central Este Este Cable conexiones eléctricas, ya tiene este mueble que ya está incrustado, verdad donde usted puede poner su computadora o sus documentos legales o cualquier otra cosa y acá tiene este closet, como ustedes pueden ver, está nuevo sin utilizar, miren ahí lo tenemos verdad, vamos a preguntarle a don Carlitos que tipo de madera es, pero si estamos viendo acá que está bastante amplio para guardar maletas y ropa, seguimos acá tenemos esta otra puerta verdad, y seguimos por acá y tiene el acceso al baño el baño este puede ser el utilizado como el baño social y el baño de acceso para la segunda habitación acá tenemos también el detalle de, para guardar lo que es la el cepillo de dientes, las pastas y otros accesorios, verdad, el lavamanos y el baño que está nuevo así está también este enchapado, igual que la segunda habitación ustedes lo pueden ver es algo que le han puesto amor y cariño con detalle a esta casa el sistema como ustedes pueden ver es un sistema tenemos un regadero ya un poco más digamos moderno y usted puede también colocar el sistema de agua caliente así están las cosas amigos y amigas en el primer nivel y se preguntará por qué está esta parte de acá está así porque está es la ubicación para la lavadora así que allí se ha dejado así para que cuando usted quiera colocar la lavadora perfectamente está sellado para mientras usted coloca la lavadora y ya queda nítido así que aquí tenemos me imagino yo que aquí tiene que estar el de drenaje y el del agua el suministro de agua y el drenaje y la conexión que son bien importantes luego tenemos para que siempre es necesario lavar los trastes u otras cosas la lo que es aquí tenemos la pila ¿verdad? y acá también tenemos esta parte que usted la puede ocupar para pequeña bodega así que usted ya puede tener los dos sistemas el sistema lavado tradicional o el sistema con lavadora así están las cosas así se ve el diseño de la parte de la fachada mejor dicho del cuarto número uno ¿verdad? y acá estamos viendo el corredor bueno otro detalle más que no debe faltar ¿verdad? aparte de esto aquí está la iluminación ¿verdad? como ustedes pueden ver acá están los tomas del servido y apagado ¿verdad? acá los pueden ver y otra de las cosas que no debe de pasar por alto es el sistema la caja de conexión acá tenemos los dados tienen cuatro dados ya se puede todavía ocupar otros dos para cualquier otro tipo de ¿cómo se llama? es el lag para cualquier otro tipo de adaptaciones que usted quiera hacer ¿verdad? así que seguimos luego acá tenemos las gradas que nos conducen hacia el segundo nivel así que ustedes pueden ver acá lo único que hace falta es ponerle esa cinta antideslizante por si a usted le gusta andar a chuña ¿verdad? así que tenemos estas gradas con un pasamano que también tiene un repetidor que está acá y miren aquí está miren y acá tenemos un pasamano muy bonito que es el acceso hacia la segunda planta acá tenemos esta baranda ¿verdad? decorada muy bonita y acá tenemos ya el acceso y la fachada al segundo nivel que también estratégicamente está protegido y con gusto usted puede ¿verdad? puede fácilmente venimos abrir ¿verdad? y ya tener ventilación en ambos extremos acá también lo podemos hacer aquí miren wow y ya se siente la diferencia así que usted puede tener acá una ventilación agradable en esta zona privilegiada vamos a elevar el drone más adelante para que ustedes tengan una idea de lo espectacular que es Huayua y adónde está ubicada esta casita así comenzamos ya a describir el segundo nivel estas son las gradas de exceso que acabamos de subir ¿verdad? y vamos acá a describir el cuarto el único cuarto que hay acá en el segundo nivel también acá han puesto conectores ¿verdad? acá el tipo de cerámica se mantiene igual que los cuartos anteriores y acá estamos viendo este otro cuarto que tiene dimensiones totalmente diferentes a a lo de ahí abajo tiene 4 metros de de largo por 2.50 metros de ancho así está también tiene conector en ambos lados para el televisor y el cable acá lo tenemos también miren aquí está como lo pueden ver para la TV para la caja y el televisor y aquí tenemos el sistema de iluminación central ¿verdad? también si usted es caloroso en el clima agradable igual puede miren abrir acá y tener acá acceso a más ventilación en ambos lugares miren puede ser lo mismo así que así están las cosas amigos vamos a seguir acá viendo cómo es el inodoro ¿verdad? y la ducha y el lavamanos acá tenemos siempre una dimensión bastante prudente enchapado con decorativo especial para que usted pueda estarse luchando y con boquita de paisaje ¿verdad? así que si usted prefiere la privacidad coloca una cortina y no hay problema así están las cosas acá tenemos el sistema de ducha el enchapado como ustedes pueden ver es una construcción nueva no utilizada es una casa totalmente nueva lista a habitar y a estrenar acá el diseñador el constructor también se ha fijado en pequeños detalles para mayor comodidad de la persona que va a vivir en esta casa así bien mis amigos y amigas estamos ya ya por culminar esta casa el precio es de 100 mil dólares precios negociables mayor información en la descripción de este video y también pueden verlo en un comentario fijado así que a continuación las tomas con el drone para que ustedes vean de mejor manera cómo se ve esta casa desde los aires amigos en estos momentos vamos a elevar el drone para que ustedes tengan una idea de cómo luce la casa desde los cielos así que acá podemos ver el arbolito de de aguacate verdad y pueden ustedes observar lo que es el techo que es totalmente nuevo verdad acá estamos sobrevolando la propiedad para que ustedes tengan una idea de cuál es la dimensión de todo este terreno que se está poniendo a la venta acá en compra renta venta el salvador así que ya saben mayor información a los teléfonos que aparecen en pantalla o en la descripción de este vídeo acá estamos viendo ya de occidente no de de oriente occidente el techo de la propiedad como ustedes pueden ver es un techo recién instalado está nuevo entonces no tiene ningún problema con lo que tiene que ver goteras acá vamos a bajar un poquito el drone para que ustedes puedan tener una idea de cómo luce el segundo nivel visto desde el drone acá nos estamos acercando un poquito más para que tengan una idea de cómo está el techo de esta propiedad así que vamos a alejarnos un poquito también para que ustedes puedan ver verdad a qué distancia está del centro de guayúa acá nos vamos alejando poco a poco para que ustedes puedan observar qué tan lejos queda el centro de guayúa miren aquí está aquí ahí lo pueden ubicar la iglesia que está en la parte centro superior de la pantalla de su televisor así así que es un lugar de un clima agradable un lugar turístico y por supuesto que de alta plusvalía el precio a la venta de este es de 100 mil dólares precio negociable acá estamos en el departamento de Sonsonate así que si usted le encantaría la idea de vivir en una zona fresca y segura pues este es el lugar así pueden ustedes disfrutar de esta vista espectacular donde está ubicada esta hermosa casa vamos a darle un paneo de 360 grados para que ustedes tengan una idea de cómo está el lugar verdad es un polo de desarrollo turístico como ustedes lo pueden observar en pantalla si ustedes se fijan amigos es una parte donde está muy muy poblado de árboles verdad para que usted tenga una referencia de el lugar así estamos sobrevolando esta parte hay una cancha de fútbol verdad y por supuesto están la zona cafetalera acá en Huayúa se desarrolla lo que es el festival gastronómico que todos los fines de semana están digamos activos así que si a ustedes les gustaría vivir en esta zona ya saben que aquí es un lugar indicado para que usted pueda venir acá vamos a desplazarnos nuevamente más cerca de la propiedad para que usted tenga una idea donde está ubicada así que aquí vamos desplazando nuestro drone poco a poco nos vamos acercando verdad está en la zona limítrofe del casco urbano ahí lo pueden ver el acceso es totalmente pavimentado la zona donde está ubicada esta casa así que amigos con estas imágenes de la fachada y con fondo allá el volcán de Izalco nos despedimos y nos vemos en un próximo video de quien compra quien vende quien renta acá en el salvador